No estoy soportando el frío. ¿No estás soportando el frío? No. Hoy en la oficina, yo estaba bien, o sea, yo estoy bien de acá, pero los pies los tenías congelados. Y dije, mi mamá, la próxima me va a traer una... ¿Pero te pusiste media? Un calefactor. Claro, pero aún así tenías frío. Imagínate lo fuerte del frío. Coño, yo tengo unas medias que me regaló mi hermana, que son como colchaditas, que están buenas. Yo dije que después me iba a comenzar a llevar unas que son como las medias de Navidad, que son así como pelu, y me voy a poner eso en la oficina. Bueno, lo importante es que nosotros estamos aquí para llevarle calor a sus corazones. Emoción, vida, sabrosura, descontrol, sexo, sexo. No, aquí estamos en horario supervisado de apas de menores. Hola, yo soy Alberto. Y yo soy Armando. Y esto es The Chama Show. El podcast de la chama. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá saludando a la gente. A la people. A la people que nos escucha. Que nos ven también. Que nos escuchan, que nos ven. Recuerden suscribirse al canal, pana. Suscribirse al canal, comentar en Spotify. En Spotify, ¿qué es lo que haces? Te suscribes también. Valorar, valorarnos. Con cinco estrellitas, ¿oyeron? Ahí hay cinco estrellitas, con cinco. No se las están cobrando, son gratis. No sea pichirre, no sea tacaño. Cinco estrellitas nos pueden valorar en Spotify. Y acá yo veo que acá den like. Fue súper fácil. Y das like. Sí. Le like. Comente que tenemos una conversación bien entretenida. Pero bien entretenida como nosotros. Dijo la otra. ¿De qué quieres que hablemos con nuestras personas o con la gente? Oye, ha sido una semana, bueno, este episodio sale todos los martes. Ha sido una semana bien movida. Ha sido un fin de semana bien controversial. Bueno, tuvimos el festival de Eurovisión que dejó a la cagada con la participante de Israel. ¿Qué más pasó? Acosos, acosos por aquí, acosos por allá. Hay una historia de un acosador en Venezuela, mami, que está, pero para sentarse a comer cabritas y disfrutarlo. Fuerte. Y también está Hailey Bieber, que sale embarazada. Ah, sí, del Justin Bieber, ¿no? Bueno, sí, obviamente. Claro, mami se llama Hailey Bieber porque está casada con Justin Bieber. Me da risa porque la gente en un show. Después de que salió la noticia de que está embarazada, comienzan a salir TikToks y bromas que son como capturas de sus redes sociales, de cuando ella subió un TikTok o cuando subió una historia. Ay, que aquí estaba embarazada. Y la gente dice, desde este momento supe que estaba embarazada. Ella tenía la piel, no sé qué cosa. Igual a mí me sorprende porque, bueno, para este nivel de fama que es como mundial o bien potente, me da risa como hay gente que tiene tanto tiempo libre para darse cuenta, para ver las cosas, como para cuadrarlas. Para analizar y estudiar. ¿Desde cuándo estaba embarazada ella? Si tú vives de eso, si tú dependes de eso, si trabajas en prensa o algo, bueno, es parte de tu trabajo. Pero, mami, si tú eres un pendejo de 15 años que está en la casa, ponte a estudiar inglés. ¡Ponte a estudiar inglés! Eso no te lo dicen. No, yo siento que hay mucho ocio. Yo siento que hay mucho tiempo de ocio en las personas actualmente. Y ese tiempo de ocio te lleva a estar pendiente de tonterías, de cosas que no son tuyas, a estar opinando en las redes sociales. Si tú le tuvieses que decir algo a tu persona de joven, ¿qué le dirías? ¿Pero algo como qué? ¿De esa referente a qué? No sé, vamos a suponer que hay una, se abrió una línea temporal y tú te conectaste con el Armando de 15 años. Tienes 14 años y está Armando jugando Barbie en el cuarto de su casa. Porque obviamente jugabas Barbie. No, no, no. En ese momento no jugaba Barbie. No pasa nada si jugabas con Barbie. En ese momento no jugaba Barbie y en ese momento jugaba con los Max Steel. Yo tenía muchos Max Steel y yo agarraba y tenía, yo jugaba que tenía tres Max Steel viviendo en una misma casa. Algo así como poliamorosa. Sí, desde chiquita. Desde chiquita poliamorosa. Barbie jugué como hasta los 9, 10 años porque gracias a Dios, ya lo he dicho muchas veces, tenía una amiga con la que jugaba Barbie. Barbie y yo siempre las llevo acá porque ella me permitió liberar y jugar con Barbie. Yo tengo una prima que ella coleccionaba las Barbie. Entonces tu trabajas, no sé si las coleccionaba, pero las tenía puestas como de colección. Entonces en la habitación de ella, en la pared, estaban todas las Barbies así como colgadas. Ok. Impecables. Y yo, uy, las ganas de... Yo jugué muy poco con Barbie. Ah, no, yo jugué mucho Barbie. Yo jugué con Barbie, jugué con los bebés queridos. ¿Con los bebés queridos? Sí, sí. Yo jugué con los bebés queridos. Es que esa amiga tenía de todo. Ella tenía de todo. Ella tenía bebé querido. Ella tenía Barbie. Tú eras feliz yendo para esa casa. Yo era feliz yendo a esa casa. Entonces ella me decía, ¿qué quieres jugar? Y yo, Barbie. Y yo no sé qué. Peleábamos cuando no quieres jugar Barbie. No, no, no. No, tú me sabes. Yo jugué... ¿Sabes qué jugué yo? Marico, yo jugué fútbol. Como tú no tienes una idea. Ah, no. Y yo veo hoy un juego de fútbol. Y yo digo, no. No. Yo te jugué béisbol, mi amor. Yo estuve en la escuelita básica de béisbol de la Esmeralda. No, eso para mí era estrés, tensión. Pero respondiendo a tu pregunta, si tú me decías que le diría al Armando de 15 años, le diría como, bueno, baila. Baila. Si quieres ser bailarín, sé bailarín. Si quieres ser artista, sigue por ese lado. No tengo nada en contra de la publicidad. Pero le diría, persigue con más fuerza tus sueños y defiende con más fuerza quién eres. Yo le diría al Alberto, así no entienda mucho, le digo, compra dólares. Compra dólares. Reúne en dólares. Reúne en dólares. Ah, bueno, también le podría decir, no caigas en la tarjeta de crédito. No creas en la tarjeta de crédito. No uses la tarjeta de crédito. Son una trampa. Son una trampa. Sí podría hacer eso. No, mira, yo creo que... Tú sabes que después de... Yo me recuerdo mucho de chico como con la ansiedad que venía en el futuro. Como yo creo que igual este tema de que uno es gay, como que está en ese mundo de cuando te estás aceptando, ¿no? Cuando estás en una sociedad tan retrógrada o algo. Como que después de tanto tiempo, como que volvería y le diría, Robert, ¿sabes qué? Disfruta. ¿Qué? La infancia, disfruta tu adolescencia. Juega lo que quieras jugar. O sea, haz amigos. Pero yo afortunadamente como que tuve hartos amigos en el camino. Disfrútalos. No te enamores de ellos. Y disfrútalos. Porque como que yo recuerdo mucho mi adolescencia y mi infancia. Que mañana debo no le enamorarse de los amigos, ¿verdad? Bueno, me pasaba ya. La tuya, lo bueno. Ya no me pasaba. La mía, no. Ya no me pasa tanto. Yo soy un poquito más maduro emocionalmente. Pero le costó aprender, señores, les digo. Sí. Le costó aprender. La vida me ha hecho aprender. La vida me ha hecho aprender. Y eso, yo como que le diría, marico, disfruta. Ve con calma y disfruta. Tú sabes que a mí me costó mucho tiempo entender. Mi mamá siempre me decía que para ella la mejor etapa de su vida. Ok. Ok. Ya recuerda, sí. Fue el, el, cuando estaba, cuando era estudiante. Cuando estudiaba, cuando estaba en el colegio. Ok. Y yo cuando estaba en el colegio lo único que quería hacer era salir. Era salir, era salir. Me pasaba. Y claro, a mí me pasa que yo igual recuerdo, recuerdo bacán la etapa del colegio porque tuve amigos, tuve amigos muy bacanes, contados con, agarrados así con pinza, pero yo no volveré a la etapa del colegio. O sea, para mí la etapa del colegio fue una etapa hueviada, fue una etapa de... Pero entonces, ¿a qué etapa? Te dicen, tienes que regresar a una etapa de tu vida en este momento. ¿A qué etapa regresas? ¿Tú sabes qué? Yo estoy muy bacán en la etapa que estoy ahora. Sí, niña, pero te están diciendo que tienes que regresar a Juro, no es una decisión. Tú tienes que ir a una parte de tu vida. ¿A cuál vas? Tienes que tomar, o sea, tienes el ticket, tienes que irte. ¿A qué etapa de tu vida te vas? Es que depende, porque yo, algo que sí extraño mucho como de mi familia en general, son las navidades cuando, bueno, yo creo que lo comenté aquí y si no fue en este, fue en otro podcast. No recuerdo en cuál fue. Mi papá murió cuando yo tenía, yo estaba chico, yo tenía como 16 años. Y recuerdo mucho esas navidades antes, con la presencia de mi papá, que estaba como la familia, todo, y eran como bien familiares. Eran como bien familiares. Esa etapa la recuerdo bonita, pero es como, navidad, me explico, no voy a regresar a navidad. Si tuviese que volver, como que, ¿en qué etapa empezarías la vida otra vez? ¿Sabes qué? Yo creo que volvería, sí, volvería al colegio, pero para empezar a estudiar inglés de temprano. Mami, yo te estudiaría inglés, francés, portugués, yo te llegaría a los 30 años, pero políglota. Ok. Este, ¿yo te dije que regresaría yo? No. ¿No? Ah, ya. Este, no, yo creo que yo regresaría como cuando salí al liceo, cuando me gradué. Ok. Que me dejen en ese momento. Por ahí te conocí yo. Tú me conociste más o menos un año y medio, dos años, sí, como un año y medio, dos años. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Cuando yo conocí a Armando, Armando había dejado la universidad. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Y cuando nosotros empezamos a salir, este, como que tú pensaste... O sea, yo estaba estudiando y la paré y dije que no quería estudiar. Sí, pero yo cuando te conocí, tú no estabas en la universidad. No. Tú no estabas en la universidad. Y cuando nos conocimos, yo no sé si fue por mí, yo no sé, yo evidentemente cuando me dijiste que querías jugar. Eh, eh, que por ella. Y tú empezaste a estudiar otra vez gracias a mí. No, no, no. Pero debo decir que eso sí es muy importante. Realmente, el círculo de quién te rodeas, las personas que tienes a tu alrededor son muy importantes. O sea, tu entorno es muy importante. Sí, totalmente. Para ver cómo tú te desarrollas y todo eso. Y sí debo decirte que obviamente yo verte esforzándote, estudiando por la carrera en ese momento, nosotros teníamos un negocio, una tienda, ¿verdad? Que veníamos productos publicitarios. Entonces, en ese momento yo veía que Alberto trabajaba en el local, después tenía que ir a la universidad o primero, en la mañana estabas en la universidad y en la tarde estabas en el local o algo así. Y yo veía la broma y tal y yo dije, bueno, estamos haciendo esto de publicidad, él está estudiando y tal. Y sí, como que me picó esa broma de volver a estudiar. Obviamente también tenía mi mamá acá montada encima que me decía todos los días de su vida que cuándo iba a retomar la universidad, que no sé qué y qué tal. Y dije, un día, creo que te lo comenté a ti, y dije, cuándo retomar la universidad. Y le llegué a mi mamá y le dije, mamá, voy a retomar los estudios. Y eso, estamos en lanzopabelillos. La verdad es la siguiente, yo te voy a contar lo que yo no te he contado en todo este tiempo de relación. Tu mamá habló conmigo y tu mamá me dijo que, por favor, te convenciera de que tú tenías que volver a la universidad. Lo twist. ¿Eso es en serio? ¿Cómo quedaste? Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamá para ver qué te dice. Bueno. Tu mamá un día me llamó por teléfono y me dijo, Alberto, igual tu mamá y no sabía que éramos pareja. Me dijo, pero como tú eres tan amigo de mi hijo, tú le puedes decir, por favor, que él retome la universidad. ¿Tú te imaginas? Yo quedé negra. Quedas negra. Y yo yendo a mi mamá, bueno, mamá, yo quiero decirte algo, yo le he pensado mucho, yo quiero tomar la universidad. Y mi mamá estaba así dentro de ella. El plan me funcionó. El plan me funcionó. Mira, no, yo creo que igual cuando uno está joven toma como decisiones más, no sé si es la ligera o con menos carga de responsabilidad. Ya cuando uno está adulto, o sea, cuando estás adulto las decisiones tienen como un peso importante. ¿Siempre han tenido un peso importante? Siempre, sí. Lo que pasa es que ahora somos como, más que adultos, independientes, porque anteriormente tú tomabas una decisión, pero bueno, vivías en casa de tus papás, capaz la decisión no te... Y sabes que creo yo que también a medida que tú, o sea, a medida que vas creciendo, las decisiones igual son como más importantes. Hay decisiones que son como más, que trascendentales. Sí. Cuando estás más chico las puedes solucionar, trascendentales de tu papá. Pero por eso te digo, tiene que ver con un tema de que cuando estabas chico vivías en una casa que no dependía de ti. Entonces, a tus padres en ese momento, ellos tomaban una decisión y las decisiones de ellos te afectaban a ti. Sí. Eso es como cuando los padres viajan mucho, no sé qué, que el niño está así, mami, no fue mi caso. Pero las decisiones de nuestros padres nos afectaban a nosotros. Y ahora nosotros nuestras decisiones, porque nosotros no tenemos hijos, pero nosotros, no sé, con la Julieta, nuestras decisiones afectan a la Julieta directamente. Y la decisión de haber tenido a Julieta nos afecta a nosotros. Directamente, sí, sí, claro que sí. Mira, tú fuiste en el colegio, ¿tú llegaste a sufrir algún tipo de acoso? ¿Te sentiste acosado en algún momento? ¿Acosado? El bullying es un tipo de acoso. Ok, o sea, tomando como premisa esto de que el bullying es un tipo de acoso, sí. O sea, desde que entré, desde el séptimo hasta que me gradué. No, mentira. Tú sabes que cuando ya yo estaba como en cuarto año, cuarto, quinto año, que antes de salir a la universidad, no sé qué pasó en ese caso. Bueno, yo en ese momento también como crecí un poco de estatura, como que crecí un poco. Y ahí bajó el tema del bullying, o vamos a decirlo así, el tema del acoso. También era, nosotros teníamos los mismos huevones que entramos a estudiar, ese séptimo eran los mismos que nos estábamos graduando en quinto. Entonces también era como que quizás ya éramos como una familia, ya como que nos conocíamos. Ella, la familia. No sé si familia, pero como que, coño, compartíamos todo el tiempo. Entonces era como que ya les caía bien, o ya como que, bueno, es el marico del colegio, del salón, pero nos cae bien, ¿sí me entiendes? O sea, como que protejámoslo. Sí. Vamos a protegerlo. Entonces, como que ya en esos niveles bajó. Pero al principio sí, fue terrible, fue terrible. Yo te lo pregunto porque nosotros ayer nos mamamos los siete episodios de Bebé Reno. O en inglés, Baby Reindeer. En Netflix y, o sea, que queríamos conversar con ustedes de esto, queríamos atraer este tema como a la mesa, pero igual es un tema delicado, porque el tema del acoso es como, yo creo que el tema del acoso es tan delicado, sobre todo este tipo de acoso que va a ser lo sexual. O sea, acoso slash violación. Es como si estuviésemos hablando casi del mismo tema. Porque es que el acoso tiene diferentes niveles, pero un acoso consensuado, un acoso llevado como al final puede terminar en una violación. Y es muy loco esto, porque casualmente nosotros vimos, o sea, casualmente no, nosotros ayer vimos la serie porque sabemos que está sonando mucho, ¿verdad? No, no, tal. Y a mí, esto sí es lo casual, a mí hace como 15 días atrás en el trabajo, bueno, nosotros, al equipo, nos dieron unas charlas sobre acoso. Sí. Donde se hablaba de que el acoso no es solamente sexual, sino hay acoso laboral. Como que hay diferentes tipos de acoso. Por ejemplo, si un compañero de trabajo es a ti, si tú le pides a un compañero de trabajo cosas para que tú puedas hacer tu pega, una información, unas fechas, algún instrumento que tú necesitas para hacer tu pega, y esa persona no te la da, 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 te pone obstáculos y tú quedas mal, o tú, este... O no cumples tu trabajo. O tú no puedes cumplir tu trabajo, porque esa persona te frenó, te frenó, te frenó, te frenó, y siempre hace lo mismo, eso es acoso laboral, eso es un tipo de acoso, para que sepas. Eso es un tipo de acoso, eso se puede, acá en Chile, se puede denunciar a la inspectoría del trabajo y te puedan ayudar, porque eso es un tipo de acoso. Este tema del acoso tiene muchas aristas, lo que nosotros queremos conversar, y todo parte, todo parte porque hay un caso, aquí vamos a disparar para todos lados, hasta todos ustedes ahí en sus casas, síganos, síganos la conversación, porque esto está la dispersidad de nosotros. Hay un caso muy famoso en Venezuela, que partió hace como, tiene ya semanas, que es el caso de Rebeca Moreno. Ok. No, Rebeca García, porque Rebeca Moreno es la de Globovisión. Rebeca García. No les voy a dar mucho, no voy a indagar mucho en el tema, pero Rebeca García es una chica que ha acosado a muchas mujeres, y que últimamente acosó a una chica por más de, yo no sé, un par de años, y esta chica hizo un hilo de Twitter, y este Twitter se viralizó. Y cuando este tweet se viraliza, empiezan a, salen otras personas afectadas, entre ellas Dani Barrancos, que es una cantante venezolana, y salieron otras personas también afectadas por esta misma chica, como la misma historia se replicaba. Y esto abrió un sinfín, abrió un debate gigante, justamente todo esto se conecta con la serie Bebe Reno, que llega en el momento, y es como que, weón, o sea, ¿qué está pasando? Y todo fue como el acoso. Y generó muchísimos temas, entre ellos el acoso de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer. O sea, como que no hay una legislación, como algo así. Sí, o sea, porque desarrollo ese tema, pero en Venezuela sucede que en este caso es una mujer acosando a otra mujer, y legalmente no hay un instrumento que las defienda, o que regule lo que está pasando jurídicamente, y coloque en normas, o le dé un parado a la tipa. Claro, o sea, creo que lo que pasa es que está asociado al tema de acoso cuando un hombre acosa a la mujer, pero no hay nada escrito cuando una mujer acosa a otra mujer. Y tú sabes que ahí exactamente ese punto quería llegar, y eso me hizo entender que Venezuela está atrasada culturalmente en muchísimas cosas, y el tema de Venezuela está... Sí, pero a lo que voy a decir, por el tema político que tiene Venezuela, que todo se ha concentrado en todos estos años, en tratar de solucionar ese tema político, se han dejado atrás como la evolución de la sociedad, ¿me explico? Y una sociedad va evolucionando, y a medida que la sociedad va evolucionando, las leyes van evolucionando. Ejemplo, conviviente civil, matrimonio igualitario, y así sucesivamente. ¿Cómo un ejemplo? Yo estaba indagando, y me puse a hacer como la comparación, y por lo menos acá en Chile, si existe una ley que regule el acoso, porque aquí el acoso no está determinado de un hombre hacia una mujer, o de una mujer hacia un hombre, sino de un ser humano a otro ser humano. Se considera acoso. Entonces, ahí fue cuando sentí la gran diferencia de lo que estaba pasando, y ya los dejo del tema de Rebeca García, y los lanzo para Bebé Reno, que es esta serie que estábamos viendo. Ya, pero no, pero antes que te saltes a Bebé Reno, yo quería decir que yo no sabía nada, yo no sabía nada de esto, lo de la Rebeca García y esta mujer. Y yo estoy en Twitter, o en X, como le quieran decir, así de repente, y yo veo como... Las fotos de la mina encima del carro. Yo veo como una mujer montada encima de un capó y un auto, una vaina así, y yo estoy jurando que es una vaina de una película de terror, yo estoy jurando que es una vaina rara, yo no estoy entendiendo que eso es de verdad, que esta chama, o sea, esa foto fue tomada por una persona siendo acosada por esa tipa. Marico, con esa cara de loca. No, las fotos son... Las fotos son... Las fotos son expeluznantes. O sea, a mí esa vaina me pasa, y yo te lo juro que yo me cago. Y la mina que narra, la mina que está narrando el hecho de cómo fue acosada y todo lo que se involucró, esta chica le descubrió, o llegó a dar con su teléfono, llegó a dar con su dirección, llegó a dar con información confidencial o personal de sus familiares más cercanos. Juan, es... ¿Cómo quedas tú, mami, cómo quedas tú que un hombre te empieza a averiguar y que un hombre te empieza a perseguir y que un hombre te empieza... Uno que... Tú vas a perdonar, pero uno se asusta. Uno se asusta, o sea... O sea, tú eres como... O sea, a ti te gusta el peligro. A ti te gusta el peligro, pero a ti eso te marcaría. Y que depende, veamos el acosador. Este, no, no, mentira. Salvo, en serio, eso te puede dejar este... Es que no, imagina... Es que vamos a hacerlo de un punto de vista más bonito. Vamos a decorarlo. Vamos a suponer que es un acosador, que es un hombre lindo, que a ti te gusta, que te parece atractivo, todo. Y eso pasa a ser de una relación, vamos a suponer que están saliendo, te está cayendo, te está joteando, y de repente eso se empieza a ver como que tú lo empiezas a ver en tu... Cuando sales con tus compañeros del trabajo. Y te empiezas a decir quién es este, quién es aquel, por qué sales con aquel. ¿Cómo quedas en esa situación? O sea, queda... Yo creo que... Y ahí es donde entra la palabra cuando esa cosa, cuando tu integridad empieza a verse vulnerada, cuando te sientes vulnerable. No, pero sabes también que me dijeron a mí es que esto es muy importante porque eso depende también de los tipos de personalidad de cada quien. Porque, puente tú, una persona tímida como un tipo se comienza a hacerte estas preguntas o a amedrentarte quién es, por qué saliste, por qué no me avisaste que estabas acá, cosas locas. Y una persona tímida eso la puede como introvertir mucho más, la puede como... La va como encajonando y es ahí donde se da el acoso. ¿Por qué? Claro, y que el acosador muchas veces lo sabe. O sea, lo sabe... Porque otra persona le dice ¿Pero qué te pasa? Yo no tengo por qué darte explicaciones de quién es, no sé qué. No, chico, anda a frame o no. ¿Sí me entiendes? Como que depende de la persona, dependiendo de la persona, de la persona, cómo reaccionar ante estas situaciones. Pero, también por lo menos cuando es acoso, y esto también me lo explicaron en la charla y bueno, lo comparto con todos ustedes para que lo sepan. Nos contaban en la charla que por lo menos una compañera de trabajo te saluda y te dice ¡Hola Alberto! ¿Cómo estás? Y de repente te da un abrazo muy efusivo y tú como que ¡Ah, ok! Ya, pasó una vez. Segunda vez, otro día, vuelve y te abraza ¡Ay, es Alberto! Y te soba la espalda y ya tú esa sobada de espalda te parece incómodo y tú ya no dices nada porque ya tú estás siendo acosado ya tú estás comenzando a ser una víctima de esos abrazos de esas caricias de eso que te hace incómodo y va a controlar y va a controlar y eso es una cosa. Mira, yo viendo la serie y aquí quiero decirlo como así radicalmente o enfáticamente si usted siente que en algún momento está siendo acosado usted no es la víctima eso es súper importante porque la persona que a veces que se siente acosada siente que es la... o sea, si es la víctima o el culpable podría decir... Exacto, no es el culpable esa es la palabra no es el culpable si usted está siendo acosado o algo usted no es el culpable y eso pasa mucho con las personas con las víctimas que muchas veces suelen sentirse culpables y por eso no dicen lo que les está pasando y por eso no dicen nada ahora que tú dices eso y yo viendo la... viendo la serie Bebé Reno yo sí he estado en varias oportunidades y ya lo he identificado porque una cosa es a nosotros como homosexuales a veces cuando estamos en confianza o amistades o algo se nos acercan y como que nos bromean sobre todo chicas pero hay una persona en particular que a mí me hace estas bromas como muy... siempre como que siempre lo hace y ya pasa a ser un momento que es incómodo y yo como por un tema laboral siempre me he mantenido como al margen como de no generar un problema de esto por lo que yo conozco a esta persona sé que lo hace desde la broma sé que lo hace desde... no sé iba a decir desde la inocencia pudiese ser pero eso también es un tipo de acoso y sucede que cuando una mujer se lo hace un hombre y le empieza a decir ay guachito que tú estás rico sí que dame un beso a ver dame un abrazo y el hombre pone una distancia o marca una distancia ah bueno la mujer lo toma bueno este es gay o equis cosas pero cuando es el hombre al revés cuando hace esto ahí sí entran como ah sí me estás acosando no sé qué yo creo que ahí entran muchos temas como más de machismo pero eso ya es machismo claro ahí entramos el tema del machismo entonces no pueden ser acosadores y machistas al mismo tiempo pero tú me querías hablar de de beberreno sí mira es que esta serie es muy interesante porque yo tengo bueno yo tengo un amigo antes de empezar a ver esta serie una amiga me dio como el me dijo vas a ver la mejor serie del mundo de tu vida la serie que cambia la televisión en un antes y un después mami yo ah de verdad que dijeron eso y yo empecé a ver esa serie pero yo empecé a ver esa serie pensando que yo iba a ver el Titanic cuando salió una cosa así yo dije Dios mío yo que voy a ver acá esto es algo la serie bueno tiene tres primeros los tres primeros capítulos después vienen los últimos tres porque son bueno son siete no seis la serie bueno igual tiene como temas de guión atractivos que te enganchan y que te mantienen dura como 30 minutos cada episodio así que pasa súper rápido efectivamente la serie viene a dar un tema súper importante y es que creo que en la televisión o al menos lo que yo ya he visto en el cine o en series nunca se había hablado de la violación de un hombre de esta forma sí y me refiero a violación como a sí efectivamente hubo un tema de violación y esta serie viene a hablar de esto y como lo narra y como lo cuenta es muy es muy fuerte porque a veces uno como que no entiende ciertas cosas o dice por qué la persona reacciona así y claro nosotros estamos viendo el personaje estamos viendo solamente un pedazo de la historia no estamos viendo no sabemos qué pasó antes y yo sí creo que muchas yo no soy psicólogo ni me manejo mucho en el tema pero sí creo que cuando una persona es acosada o sufre como de o sufre de acoso es porque igual viene ya pasando por ciertas cosas quizás cómo fue la infancia de esta persona cómo fue su crianza cómo fue la crianza nunca estoy diciendo que esta persona es culpable efectivamente nadie es culpable de esto pero sí creo que hay como ciertos patrones y que a veces el acosador los identifica reconoce esos patrones los reconoce y jode a la persona marico o sea que es peor porque lo hace con esa intención claro como que sabe como mi mamá tiene un dicho que dice me apurito y sabe a quién pea entonces quiere decir que este el acosador sabe qué persona puede caer en este juego en esta dinámica y comienza pa 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 y por lo menos y por lo menos aquí en esta película que marico esta serie tiene un tema que el director yo voy a decir que a mí me gusta la parte de ya hablando como a nivel de actoral y todo eso a mí me pareció que la actriz que utilizaron para personificar a Marta lo hace muy bien yo leí varias cositas interesantes de la serie leí que bueno esto ya lo sabíamos el director director guionista y actor es el actor o sea a él le pasó el protagonista y a él le pasó hace su historia ok wow efectivamente ese video que se le hace viral o algo sabes ese video está en internet ese video existe ok entonces eso es como súper interesante cuando él hace la película él hace la serie trataron de tomar ciertos rasgos como para que no se identificara a quien era Marta de hecho le cambiaron el nombre a Marta y todo no se llama Marta Navidad Real pero los fanáticos se engancharon tantos con la película que lograron dar con el perfil de la tipa que no recuerdo su nombre y lograron dar con el twitter ajá y decían mira si escribe como ella todo como que es muy parecido los correos que salen sabes que dicen enviados desde mi iphone los correos que salen son los correos exactos y fieles que le envió que le envió ella a él ok 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 y adicionalmente esta mina la verdadera Marta que no se llama Marta se comunicó con un canal de televisión y dio una entrevista ella salió ella también se expuso ok eso salió hace poco diciendo que el que la acosaba era él a ella ok ok que la historia está mal contada que la historia está contada desde el punto de vista de él y que ella también tenía y que ella también tenía muchas cosas que decir y cuando tú la ves a ella entiendes que efectivamente ella es la acosadora por como se comportaba y todo y pana la tienda tiene que tener un toque en la cabeza eso no es normal no es que lógicamente yo creo que una persona que se dedique a acosar a otros tiene un tema tiene un toque o sea porque todos tenemos cosas que hacer todos tenemos mami todos tenemos cosas que trabajar ya vas a ver que te iba a decir y además de un tema tienes que tener tiempo como haces tú para dedicarte o sea bueno igual ella vivía casi que en la miseria cuando veía su su casa pero mami como tú te dedicas tanto tiempo mami monta un café monta un arroz ponte algo creativo ponte estudia inglés y si eres gringa ponte estudia español es que es lo que yo te digo ahí es donde yo voy cuando siento que actualmente hay mucho ocio como en la sociedad como que hay mucho tiempo de ocio en la sociedad entonces ahí ahí es donde salen salen estos estas personas que acosan no sé es como yo creo que esta gente tiene que tener alguna patología algo psicológicamente si usted que está ahí nos está viendo nos está escuchando identifica que qué rasgo psicológico tiene que tener una persona porque no creo que todo el mundo sea un acosador yo no creo que todos seamos acosadores por naturaleza díganos que cuáles son las características más comunes que una persona que acosa tiene que tener nosotros ahora no sé si lo pueden ver nosotros ahora miren tenemos nuestras argollas de matrimonio gracias a Auro Jollería tenemos nuestras argollas de matrimonio y ahora digo huevón o sea cómo no hicimos nuestras argollas de matrimonio antes qué bueno que Auro se apelló de nosotros y nos envió esto maravilloso ¿te gustó? me encantó mami mira que es más me quiero casar ahora me quiero casar de verdad me encantaron porque ellos tienen ellos pueden hacer la argolla que tú deseas si tú tienes una idea ¿verdad? tú se las envías a ellos y ellos te hacen la argolla de tus sueños pero además si no andas creativo quieres algo más clásico o algo vanguardista o te quieres sorprender con algo que te motive ellos ya tienen argollas preestablecidas ¿verdad? que las tienen listas en un catálogo y te las pueden hacer ¿verdad? y como estas que tengo acá que esta se llama Gold Sand y por lo menos si alguien porque estos son estos son anillos de matrimonio pero si alguien quiere pedir matrimonio eso también lo puedes conseguir en Auro sí mira ahí hay anillos de compromiso los solitarios si quieres conseguir un anillo de compromiso espectacular lo puedes hacer allí y hay muchas veces que cuando se hace el compromiso la gente se da unas argollas que se llaman acá ilusiones ok mame que eso yo no lo sabía eso lo vine a saber acá y las ilusiones son como las argollas de matrimonio pero son más delgaditas y esas también las puedes hacer en Auro Jollería y después cuando te cases o cuando haces el acuerdo de unión civil se cambia la ilusión por el matrimonio y también las puedes hacer y te tengo más porque ellos te acompañan por el resto de tu vida pero eso si quieres se los contamos en otra oportunidad y donde puedo obtener más información como puedo saber donde está Auro bueno nosotros aquí ya está saliendo en la cajita de descripción y en la pantalla va a estar saliendo su página web tienen una página web pero ellos tienen muchísimas ellos tienen 74 tiendas a nivel nacional en todo Chile así que yo les recomiendo a la gente que más bien se metan en la página web que sale acá www.aurujoyería.cl y vean la sucursal que más cercana les quede Mish mira Auro lo está haciendo no pero tú sabes que yo acá pensando y todo tú eres medio acosador tú tienes rasgos acosadores a ver a ver dame contexto porque mi mamá te va a estar pegando un grito al cielo no yo le voy a dar contexto a ti y a todas las personas que nos están viendo y escuchando señores cuando este hombre y yo estábamos saliendo que éramos simplemente novios ¿verdad? yo estaba así en mi casa de lo más tranquilo normal así y él me escribía y de repente me dice ¿qué estás haciendo? y yo así como que nada aquí en mi cuarto enviado desde mi iPhone no, no ¿qué estás haciendo? aquí en ese momento teníamos Blackberry él se compró un Blackberry porque yo tenía Blackberry miren como van las cosas porque yo tenía Blackberry entonces para hablarnos por el ping ¿no? entonces él me escribía ¿qué estás haciendo? ¿qué tal? ahora ya va ¿qué te hace a ti pensar que yo me compré el Blackberry porque tú tenías Blackberry? tú me lo dijiste y tú te acabas de comprar una una pal una pal otro teléfono nunca se me olvida me conoce a mí yo me compro el Blackberry acto seguido tres doritos después este llega con un Blackberry también bueno eso hablaba de mi capacidad para comprar cosas la capacidad que yo tenía para comprarme las cosas la independencia te compraste como el más sencillito yo me pensé que había uno que era así como chiquitico sencillito pero no te pongas avariciosa chica uno se agarra para toda la comida y no alcanza mira y entonces ¿qué estás haciendo? ¿te gustaría un helado? y yo así como que bueno sí baja estoy abajo mierda ¿cómo sabías tú que yo estaba en mi cuarto ahí sentado? ¿por qué tú estabas abajo en mi casa esperando que yo te dijera que sí? ya ni me acuerdo pero capaz estaba cerca yo estudiaba por ahí cerca y no y él siempre hacía y él siempre hacía cosas así pero ahora yo les pregunto hasta qué punto hasta qué punto porque capaz puede ser un rasgo acosador pero hasta qué punto el interés o el querer ser serviciar con alguien o hacer sentir bien una persona o conquistar a una persona mami porque tú caíste rapidito porque la otra ya va porque la otra le decían baja que aquí está baja que vamos a comer helado y la otra llegaba la otra se llegaba y quien estaba vestida tú llegabas enseguida no o sea aquí viene a lo que hablando en serio estoy un poco de humor porque recuerden que esto es de chamas show entonces tenemos que reírnos un poquito de repente está el tema de que yo no me sentí incómodo no es acoso y claro que lo era mi incomodidad ver qué cuento le metí a mi mamá qué mentira le metí a mi mamá para decirle así de la nada de repente voy a bajar o me voy a salir de la casa a comer helado una de las cosas que más me acuerdo es que tú una vez querías ver Scudu ¿tú te acuerdas que tú querías ver Scudu? sí mami y quién te llegó con un DVD de Scudu y tú sabes por qué me acuerdo de eso porque marico tú no te imaginas todo lo que yo sufrí para encontrarse DVD de Scudu has de creer que estoy viendo Scudu sí lo sé en Max en Max está Scudu y me di cuenta que está Scudu y comencé a verlo nuevamente bueno yo hace poco vi Hey Arnold tú sabes ¿no te pasa que cuando ves como las series de tu infancia o comiquitas o cartoons de tu infancia ahora de adulto las ves como evidentemente bajo otra lupa pero como que yo veía eso sí no pero lo recuerdo con mucho cariño lo recuerdo con mucho cariño entiendo de que la mentalidad que yo tengo ahora no es la que tenía cuando veía Scudu a los 8 o 7 años pero lo veo bacán me río y recuerdo cómo me sentía en esos momentos cuando veía esos capítulos porque me acuerdo sí eso pasa eso pero tú sabes que estoy leyendo un libro ok yo creo que se lo comenté en el episodio anterior ah ya me llegó yo en el episodio anterior comenté que compré un libro ya me llegó que se llama cómo hacer que te pasen cosas maravillosas de una psicóloga una psiquiatra que se llama María no me recuerdo el nombre y ella está escribiendo ahora su último libro ok tiene que ver de los recuerdos ok y habla de lo importante que cuando uno vive algo y tú lo recuerdas ok todo lo que eso genera en tu cuerpo es tan importante y tan significativo como en el momento cuando lo estabas viviendo ok entonces habla de la importancia de los recuerdos y de generar buenos recuerdos ok y que la persona puede generar la misma cantidad de serotonina ok cuando recuerdas ok ¿qué te parece? me encanta o sea no lo sabía pero como te digo creo que sí es cierto pues ahora me recuerdas porque me voy cuando lo he visto o sea cuando lo estaba viendo esos capítulos me encanta el libro se llama cómo hacer que te pasen cosas buenas ajá cómo hacer que te pasen yo no sé porque yo digo ese libro debería llamarse cómo hacer que te pasen cosas maravillosas y es de María Rojas María Rojas sí una psiquiatra española que por cierto estuvo la semana pasada aquí en Chile dando una conferencia mira pero retomando ah ya estábamos hablando que hasta qué punto una persona puede ser como servicial puede ser que quiere conquistar a alguien puede ser atenta hasta qué punto eso se puede transformar en acoso hay como una delgada línea o no no yo creo que es lo que estábamos conversando en este momento en el momento en el punto donde yo en ese caso me hubiese sentido incomodado y te hubiese dicho huevón qué hace este chico abajo de mi casa si yo no le dije que viniera y me hubiese dado miedo ahí hubiese comenzado a hacer un acoso pero como yo me contentaba y yo bajaba capaz tú te pones a ver si tú te contentabas pero igual no te daba miedo nunca te dio miedo nunca sentiste miedo no chica porque voy a irme contigo no vale no mira y que no te daba un poquito de miedo no te asustaba un poquito tú no das miedo ni con siete cuchillos en esas manos no jodas claro que sí mi amor yo tengo mis momentos sí me imagino mira no quieres ver cuando se me junta el chirinos con el González mi amor pero tú sabes queda la embarrada mira sabes que estábamos hablando del tema de lo del acoso y me acordé de algo que me llegó así a la mente ahorita brígido y fue el tema yo sigo capaz muchos ustedes conocerán pero si no se las presento hay una youtuber muy famosa de maquillaje que se llama Niki Tutorials para mí ella ha sido muy importante porque yo aprendí a maquillar yo hice ciertas cosas en España algunos entrenamientos en España a nivel de maquillaje pero yo muchas cosas las aprendí viendo tutoriales viendo tutoriales y practicando y yo veía muchos sus tutoriales a mí me gustaba mucho ver sus tutoriales y ella es Niki Tutorials una chica ¿verdad? que hace tutoriales que hace tutoriales de maquillaje ya está ahí todo normal el tema está que en un momento ella sube un video ya yo tenía muchos años viéndola y ella era Niki Tutorials la chica que hace tutoriales de maquillaje topísima espectacular o sea ella es una de las duras del maquillaje yo creo que a nivel mundial y en redes sociales y todo viene un video sale un video que se llama como I'm coming out o algo así o contando mi verdad y wow y en este video ella cuenta que ella efectivamente es una chica trans es una mujer trans que ya comenzó su transición desde muy pequeña que siempre ha sido apoyada por su familia por sus seres cercanos y desde muy pequeña ha vivido su vida como mujer trans pero que se ha visto en la necesidad de decirlo hacia el mundo a través de un video de youtube porque un acosador una persona le dijo sé que eres una chica trans y si tú no le dices al mundo que eres una chica trans voy yo a decirle yo te voy a desenmascarar eso es un tipo de acoso imagínate lo heavy y ella estaba por casarse y ella estaba por casarse ella estaba ya comprometida con su prometido verdad que por lo que tengo entendido me puedo equivocar o no él no sabía que ella era una mujer trans bueno eso es harina de otro costal pero el tema está acá en que heavy como llegan estos niveles de acoso y bueno ella se armó de valor y dijo tú no me vas a amedrentar tú no vas a decirme verdad yo voy a decirme verdad y es uno de sus videos de los cuales tiene millones de visitas verdad y eso también es un tipo de acoso es muy fuerte mira a mí a mí me pasa que que lo que viene a relucir o a transparentar esta película esta serie es que quizás hay muchas personas o no quizás hay muchas personas sufriendo de acoso y que no dicen nada por miedo por temor a represalias porque la gente no le va a creer que importante es el círculo familiar en estos casos porque las primeras las primeras manifestaciones de acoso posiblemente se pueden presentar cuando uno esté chico en el colegio en algún grupo al que tú pertenezcas acosos de amigos también he visto se ha hablado mucho cuando hay amigos que no te dejan tener otros amigos como que no yo soy tu única mejor amiga pero eso es como más toxicidad eso es como más toxicidad pero eso es un tipo de acoso no lo vengas a minimizar también eso es un tipo de acoso sí pero eso es más toxicidad mira efectivamente el video se llama Coming Out por si lo quieren buscar y tiene nada más y nada menos que 40 millones de visitas wow lo importante es que ella rentabilizó su 40 millones de visitas o sea palabras mayores palabras mayores así que bueno eso mi amor no ojalá no seamos acosados no me acose esto a mí ojalá no seamos acosados este no chicos este no que miedo que miedo uno dice uno aquí lo estamos diciendo así como la ligera pero de verdad que eso te pase mi alma eso te debe joder y cuando ya algo empieza a dañarte mentalmente de esa forma te empieza a afectar mami ahí no es no es el lugar correcto acuda a las instancias legales porque hay lugares donde se puede solucionar busque ayuda y si usted que nos está escuchando nos está viendo siente que tiene como rasgos psicóticos medio acosadores busque ayuda mi amor busque ayuda porque en este mundo todos necesitamos ayuda tanto usted como él como yo todos necesitamos ayuda pero unos más que otros mis redes sociales nos vamos nos vamos bueno como siempre nuestras redes sociales las mías la mía armando-c14 mi instagram al-chirinos el tiktok y el instagram del podcast que es The Chama Show usted cuéntenos ha sufrido de acoso cómo ve esta situación cómo identificar un acosador qué le dice a estas personas no estamos solos creo yo que es la serie terminada con una página donde donde recomendaban ingresar y todo para para si lo importante de todo esto que veo yo y desde esto que nosotros quisimos conversar con todos ustedes es como igual hablar transparentar y decirles que si alguna vez en algún caso está sucediendo hablen 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 que seguramente van a conseguir personas que los vamos que les van a poder o les vamos a poder ayudar finalizamos este episodio muchísimas gracias no solo por dejarnos entrar en sus hogares sino en sus corazones y se estará hasta un próximo episodio de esto que se llama The Chama Show el podcast de la Chama de la Chama Gracias.